Hola, 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 vamos a comenzar con persona y es comenzar con persona y me pica la nariz, obviamente es alergia, alergia a la vida social que tenemos que hacer aquí porque ya hicimos jefe y esas cosas y definitivamente no pasó nada nuevo. No pasó nada importante excepto que derrotamos a un jefe, y no ocurrió nada más. Veamos qué echan en la tele. Todo el mundo está pendiente de los antropólogos que predijeron la recuperación de las víctimas de la apatía, de momento todas sus potencias han sido acertadas. Muchos se alegran de tener al fin información pediza sobre la apatía, ¡ay! Aún uno de los antropólogos está intentado determinar cuándo aparecerán más víctimas, pues antes del siguiente luna llena, y tal, es fácil. Pero bueno. Es mucho más duro de lo que creía, o estarán... o estaría cómodo. Yo estaría como tres días en el pozo, o puede que una semana entera, te refieres al chiquillo, ¿no? Pero como si nada en un solo día, nah, es un campeón. Tío, que se nos ha muerto un Shinjiro, no solo le afecta al chiquillo, pero vale. No me equivocaba con él, tiene alma de guerrero. Admiro su fortaleza, a ti te tendría que afectar más lo de... ok. Ahora que me fijo, no, en los libros no. He confirmado el metamorfosis de las dos... de dos personas, probablemente de fruto de la muerte de Aragaki. Podrían darse más cambios, pero me lo haceré en modo de observación. ¿Ok? Eso es lo único que tenéis que decir sobre estas cosas. No me acuerdo cuándo tenía que mirar el frigorífico. El 25, maravilloso. Siento lo que ha pasado. Podríais haberos negado, pero me habéis dejado volver. Os lo compensaré y Aragaki también, porque ahora quieres... De todas formas, el otro día lo único que te arrepentías es no poder matar a Aragaki tú y te lo mató el Jesucristo. Eh, da igual. ¿Cogimos las verduras el último día? No me acuerdo. Vayamos a ver. Pero bueno, si la gente está jugando al refantasio, yo pensaba que ni había salido aún. Eh, no me superllama la atención. La gente dice que está bien, pero parece más RPG tradicional. Y la historia así... fantasía medieval... no me llama tanto. Hola. Nunca subo al segundo piso. ¿Estabais aquí teniendo reuniones secretas sin mí? Bueno, porque Amada ha vuelto. Estaba listo para vengarse y dejar el mundo. Que un niño no llegue a pensar algo así es horrible. Demasiados animes. Me alegro que haya vuelto. La verdad es que estaba muy preocupada y se le hubiera pasado algo malo y no hubiera vuelto. ¿No eras tú la que decía que no fuéramos a buscarle? ¿O quién era? Tú sí que querías que lo fuéramos a buscar, pero da igual. Hoy ha sido un día muy movidito. ¿Qué tal si dejamos la tártaro para otro? No pensaba ir de todas maneras. Mañana volveremos al lío. Y Amada también vendrá con nosotros, por supuesto. Ya veremos. Sigo prefiriendo un Shinjiro que no voy a poder tener. Oye, un momento. Ah, qué mamones. Con tanto lío me querían hacer que se me olvidara comprar los refrescos. ¿Será posible? Bueno, pues nada. Tenemos plan para esta noche, definitivamente. Y en el juego nos recordaron que la semana que viene, o por ahí, o dentro de 10 días, no me acuerdo. Hay exámenes. Así que habrá que preparar los exámenes. Definitivamente todo es gracias. Se nos muere un compañero y luego encima hay exámenes. ¿Cómo nos puede pasar todo lo malo a nosotros? Efectivamente. Esa es la actitud que hay que tener en estas circunstancias. Pero por lo menos refrescos. Oye, ¿no habían puesto ya más cosas en esta tienda? Las compramos, ¿verdad? Las pusieron, ¿no? Tendríamos que mirar el ordenador algún día. Uh, ¿no las compramos? A lo mejor es que en ese momento no teníamos dinero. Tú compra. Por Dios, para una vez. Aunque a lo mejor esto no nos vale para nada. Porque tenemos las estadísticas ya subidas. Esto lo ponen demasiado tarde. Pero bueno. Por lo menos podemos participar en el consumismo. Esta noche no quiere quedar, obviamente, por motivos, nadie de la residencia. Así que podría ser un buen momento para continuar con cosas que teníamos pendientes. Veas, ¿eh? La arcana del diablo. Como tenemos exámenes y van a llevar bastante tiempo solamente voy a sacar personas después de haber decidido haber quedado con ellos. Como hoy tampoco tenemos más alternativa. Podríamos mirar los del ordenador pero el ordenador es muy secundario. Hagamos un diablo. Así que hagamos a por tu persona. También me siguen faltando misiones para hacer para ti. Esto de proponer salir ya lo hicimos, ¿no? Pero por si acaso. Tendrá que ser otro día. Sí, perdón. Vale, ya lo hicimos. Lo que tengo que hacer es el limpiador de gafas que sigo sin saber porque ha seguido sin venir a la residencia el de las gafas. Pero vale, creo que esto es en la residencia. El yelmo hay que hacerlo en el día a día. Esto va a ser un rollo. Y esto ya lo haremos después. Por lo menos está la mayoría hecho. Maravilloso. Las misiones se pueden hacer relativamente fáciles. Excepto una que ya veremos mucho más adelante. No tanto más adelante. Por suerte ya no queda tanto de juego. Pero en un persona es un término relativo. No sé si tengo que registrar algo. Regístralo, por favor. Y ahora me vas a sacar del diablo lo que tengas. Hay que subir a ese narciso luego. Y a ese cloto. ¡Ay, Dios! Algún día completaremos el compendio, lo prometo. Me he puesto a mirar los corazones y me he dejado de mirar las arcanas. Diablo. ¿Súcubo? Pues ya está. Además es buena. Pues tírale. Esto seguro que le gusta a nuestro querido Tanaka. Vamos para allá. Tanaka, tengo una cosa para ti. Oye, vienes mucho por aquí. Últimamente no. Oye, entonces tengo que estar haciendo algo bien. Supongo que esto significa que el valor de una lección de vida depende del alumno. Bueno, esta te la dejo gratis. Ok. Pa'lante. No sé qué nivel es, pero puede que sea ya bastante. Genial, he estado esperando a que... Ah, nada. Olvídalo, no es importante. ¿Vas a donar? ¿No vas a donar? Si haces la donación con segundas intenciones es casi como no haber donado. Piénsalo así. Si consigues atraer a la tipa esa por lo menos algo es algo. Es una inversión que se llama. Tú deberías saber de esto. Pero bueno, sí, elegir. Uno, dos, lo que sea. Ah, ah, ah. Vaya. ¿No vas a donar? Solo si se dan cuenta. ¿Por qué debería dar mi dinero a un montón de freeloaderos? Yo me sacó a mi mismo de la escuadra para llegar a donde estoy hoy. Quiero volver a los que me rastreaban. Eso es lo que siempre me sueñaba. Pero, te digo la verdad, ahora tengo demasiado dinero. Los beneficios están creciendo. Estoy tan ocupada, no tengo tiempo para gastar un yen. Me apunto. Ah, porras. No tenemos padres. Aparte, ya la teníamos hecha. El presidente está en la que parece egoísta, pero se nota en el fondo que se preocupa por mí. Ahora lo comprendo un poco mejor. Ah, pero no me ha dado puntos. Oye, dame puntos. Puede que al siguiente nivel no quiera subir de inmediato. Vale, da igual, es el nivel 9. Pensaba que estábamos un poco más atrás. Se está haciendo tarde, así que he vuelto a la residencia. Pensaba que teníamos menos nivel con él. Bueno, espérate, eventos. ¿De chiquillo? No falta una semana. No tanto. Algo ha pasado. Definitivamente ha pasado algo, pero ¿tú qué te importa? No, he perdido un amigo. A mí no, pero... Se me ha perdido un Shinjiro, no lo habrás visto por ahí. He perdido un amigo. A mí no, pero... he perdido un amigo. Lo mejor es que lo empieces a buscar por el sitio más raro. Ya, pero lo que no es normal es que lo mate un Jesucristo con dos pistolas. Eso ya es lo... Eso es más raro. Define amigo. Faros esboza una sonrisa triste. Siento un vínculo entre Faros y yo si tú lo dices. Uff, eso es malo. Rango 8. Ah, la muerte. Somos amigos porque lo has decidido tú, pero vale. Técnicamente el protagonista no lo ha negado. Técnicamente. Lo que ya he tenido mucha opción. Vamos a lo importante, rumores. Ah, por amor de Dios. Los parciales empiezan el martes que viene. Las mates van a acabar conmigo. Senos, cosenos, tangentes. Senos, cosenos, tangentes, sí. ¿Por qué lo repites? Senos, cosmos, cosmos, sin, tan, sin, cos, cos, sin, cos, cos, sin, sin. Todos locos. Creo que es más normal el instituto este por las noches. Eh, que cansa de hechizo balbuceas. Los parciales empiezan el martes que viene, ¿de qué están hablando? Eh, es una de las primeras campanas, maravilloso, o nada. Rutina, tenemos que ir a ver al profesor de historia, y seguramente por las noches me van a obligar a hacer eventos, y por me van a hacer, quiero decir, Mitsuru, a hacer eventos de estudiar. Lo cual no me viene mal porque me falta un poquito para el máximo nivel. Los exámenes empiezan el próximo martes, preferiría pasar ese tiempo realizando experimentos. Repetimos instante, en que dos agentes entran en contacto, qué emocionante. Seguro que a todos los experimentos os parecen más emocionantes que estar sentados en una silla mientras os doy la chapa, ¿verdad? Pues hombre, un poquito sí. Pero todo es mejor que dejéis entrar al enfermero ese aquí otra vez. Bueno, quejarse de ello no serviría de nada. Muy bien, aquí va una pregunta para motivaros. Esto seguro que entra. Oye, por ejemplo, te toca responder a mi pregunta. ¿Qué hormona es la que es la responsable de enviar una sensación de logro al cerebro? Melatonina, dopamina o histamina. Esto es casi de conocimiento general, o sea, ¿qué clase es la tuya? ¿Química? Parece química. Hay puestas cosas en la pizarra. Es un detalle que por lo menos cambia lo que hay puesto en la pizarra, depende del profesor. Aunque si no te fijas, tampoco te das cuenta, pero vale. ¿O biología? Ah, puede ser. Pero sí, lo de la dopamina está muy extendido. De melatonina. Te ponen moreno. Eh, sí, es correcto. No, estaba pensando en melanina. Da igual. La dopamina es una hormona importante que nos da una sensación de logro, alegría y emoción que nos impulsa a motivarnos. Sin embargo, si se produce en exceso, puede llevar a la adicción. O por lo mismo con otras sustancias químicas utilizadas en experimentos y con muchos aspectos de la vida. La moderación es la clave, no lo olvidéis. He respondido correctamente. Los demás me miran con respeto. Esto no me daba inteligencia, ¿verdad? ¿Será posible? Necesito esa inteligencia. Ok, ¿quién quiere quedar? Iré sacando las personas hoy según quién esté disponible, ya que con el tema de los exámenes no va a estar disponible ninguno. Mierda, había olvidado esa mecánica. La gente del instituto no está. A lo mejor podemos volver a quedar con los abuelos. Me he enterado de lo de ese tal Arrakaki, el que murió el otro día. ¿Conocés la zona en la que se reunieron los camberros, verdad? He oído que le tenían miedo. No me sorprende que él fuera de esa manera. Arriesgo de ser insensible si te matan de esa manera es porque estabas llevando una... Es porque no estabas llevando una vida normal. ¿Quién? Jesucristo actúa de formas inconcebibles. Vale, profesor, primero, siempre. Todos los días tenemos que hacerlo que no se nos olvide. Necesito ese casco. O algo parecido. Parece que el profesor o no ha salido. O no, el profesor ratilla. Veámonos. Trabajo un promedio de dos horas extra teniendo en cuenta la media de edad. Añado algo más aquí, aquí y aquí. Según mis extrapolaciones del salario del año que viene puedo esperar un aumento del 4,17%. En un momento, si lo redondeo, llega un 5,17%. ¿Qué clase de redondeo has hecho para que te siga viendo un 0,17%? Mmm. En igual que caso, esta ecuación es preciosa. Bien por ti. Ah, hola, pollas, ¿has oído mis cálculos? ¿No te parece atrevido mi uso de pi en esta ecuación? ¿La pi se puede utilizar de forma atrevida? Está claro que no era estrictamente necesario, pero es una cuestión de elegancia. Hasta Masamune se sorprendería ya. Hablando de Masamune, ¿no has visto al tipo ese raro? Vale, sé que esa descripción no acorta la lista de profesores. ¿Has visto al de historia? Vale, ¿se me ha repregado el profesor o no? Supongo que estás aquí por el que has descubierto la belleza de las matemáticas. No. La belleza de las matemáticas cuando domina su genialidad incluso ganar la lotería es pan comido. Calcular la probabilidad desde todos los ángulos y determinar también el total de los cobros con precisión. Si calculas qué parte de tus ganancias debes ahorrar siempre tendrás beneficios. ¿Y que conste que yo nunca he comprado lotería? Pues empieza por ahí. He escuchado cuál es el secreto para enamorarse de las matemáticas. Y creo que tiene algo que ver con tener los dientes frontales. Anda, esto me da inteligencia. A lo mejor no hace falta estudiar. ¿Cómo me da esto inteligencia? Pero bueno, sí, tener los dientes frontales en plan busbunit. Parece que el profesor o no, no vuelve. He decidido desistir por hoy. ¿Se puede utilizar PID de una forma no atrevida? No lo sé. Vamos a... A lo mejor podemos quedar... Vale, ¿qué opciones tenemos? No tengo misiones que hacer en la iglesia del puerto. Vale. Luna. Por ahora pasamos. Chiquilla. No recuerdo qué nivel tiene, va a haber que comprobarlo. Los abuelos o el segundo chandalman. Nuestras opciones son abuelos, chiquilla o el tipo del chandal número dos. Y para eso tenemos que mirar. Los ancianos están al ocho. No tienen mucha prioridad. La chiquilla tiene rango nueve, tiene cero prioridad. Estrella. Literalmente es la mejor opción. No creo que tenga persona de la estrella a ver qué sacarlas. y ese tío no estudia para los exámenes, técnicamente no está en el instituto también. No tengo estrella. Ala, pues ya tenemos plan. ¿Qué os parece? Me temo que estos días van a ser un poco así. Intentar ver a ver cuál es la opción más óptima. Dame una estrella. Los abuelos están al ocho. Técnicamente los podríamos hacer también, pero bueno. Dejémoslo para otro día donde haya menos opciones a ser posible. Ah, gracias. No recuerdo haber hecho nada, pero gracias. Gracias. ¿Qué tenemos por aquí de la estrella? Wow. No hay muchas opciones. Tenía que haber hecho esta fusión. Literalmente una estrella. Mi dinero. Ya tengo menos de un millón. No se puede permitir. Me parece muy mal. Tendré que farmear mucho más la próxima vez. Necesito más millones. Espera, el chiquillo de los gatos no tiene nada nuevo que decir, pero la niña anunció. Una gente que se queda mirando fijamente y me pone los pelos de punta. Pero es una pasada porque me voy a pedir unas patatas de ajo picantes y formaré una cruz. Dicen que eso los espanta. Claro que sí, gracias, niña, anuncio. Me pregunto hasta cuándo me durará el dinero. Me acabará tocando buscar trabajo por mi mujer y mi hija. Pero no me apetece nada hacer ese esfuerzo. Estoy demasiado quemado después de lo ocurrido. Maravilloso. Vámonos de aquí, cuanto antes. Eh, ¿cómo te va? Hoy estoy en plena forma. He dado 30 vueltas por esta zona, pero ahora estoy muerto de hambre. Vamos, ¿invitas tú? Chachi, vamos a pillar algo de comer. Hoy me apetece algo de carne, dices, Chachi. Te voy a perder el respeto. Uuuh. Porque tú, el deportista, no... no añades huevo. Normalmente. Con las proteínas que tiene. Da igual. ¿Para los de tu equipo? ¿De quién hablas? Lo que me está diciendo es que le vas a meter los huevos en la boca a los de tu equipo, ¿verdad? Estoy de acuerdo. ¿A quién? ¿Y dónde? Suena divertido. Tiene que ser duro. Sobre todo porque tú eres el mayor, aparentemente. Una lástima. Yo, sin embargo, vivo solo porque no tengo padres. Bueno, solo. Como si viviera solo. La habitación, por lo menos, es para mí. Ah, ahí te gano. El mío murió antes. El mío también, creo. Ahí se me ha contado la situación de su familia. Lo está pasando mal. Tengo la sensación de que estamos utilizando lazos. No tener padres siempre une a la gente. Es una cosa bastante común en este juego. Pero vale. se está haciendo tarde, así que me vuelvo a casa. Pues nada. ¿Y qué vamos a hacer esta noche? Cerebro. Ah, tú. Sí que tenías gafas. No estaba seguro. Ah, ¿necesitas algo para limpiar las gafas? Por supuesto que tengo algo, pero tú no llevas gafas que tú sepas. Son gafas de esas de montura invisible. No lo entenderías. Cosas modernas. Si necesitas un paño para los cristales, tengo uno de sobra. Espera. Toma, tiene mal aspecto, pero lo cierto es que funciona de maravilla. Gracias. Que conste que no te lo voy a devolver. Ah, aquí tienes otro regalito. Ah, por amor de Dios. Sabéis qué gafas son estas, ¿verdad? Creo que... Son las gafas. Es el objeto secreto con el que quería sorprender a Gaki la próxima vez que nos viéramos. Ala, tú también. Se lo conseguiría que esa expresión estoica suya estallara de la risa. Al menos ese era el plan. Y si te lo quedas tú, me encantaría que le dieras buen uso. Define buen uso. Creo que Kirillou ya se ha explicado la tragedia que sufre la familia de Amada. Sucedo tras derrotar a una sombra irregular una mañana después de la hora oscura. Una mañana después... Una mañana después de la hora oscura? ¿Invocasteis a las personas fuera de la hora oscura? ¿Cómo? Probablemente Amada ignoraba lo que estaba ocurriendo en ese momento. Amada y Arakaki sabía que algo pasaba entre los dos, pero jamás pensé que fuera a suceder una desgracia tan espantosa. Oremos por la felicidad de Arakaki en el más allá. Ya, sí, seguramente. Perro, muerde. Pero me lo dice que está de buen humor. Es más, parece que respeta mucho a Arakaki. Eso que tiene que ver. Vamos a terminar de hablar con ellos y luego hacemos la misión de Elizabeth. Dio su vida por salvar a otra, qué noble. Quiero pensar que yo haría lo mismo si ese día sea el caso y tú... Algo parecido. Claro, ¿por qué no? Mejor no. Pero puedo vigilar la puerta. Si te vale. No, gracias. Es comprensible, no es nada fácil sacrificarse por otro. ¿Necesitas ayuda? Eh, no. Aunque no llegue... Ah. Aunque no llegue a estar mucho tiempo con nosotros, no me creo que no lo vayamos a volver a ver. Sabía que el riesgo siempre estaba ahí, pero... Disculpa, estoy algo alterada, no puedo pensar con claridad. Tú no te arriesgas mucho, te quedas siempre atrás con tu cosa de analizar cosas. Nada interesante en las noticias. Ok. Sí, ya sé que tendría que estar estudiando, pero no puedo concentrarme, ha sido un golpe muy duro, colega. Cualquier excusa te vale. Vale que esta vez es una excusa buena, pero aún así. ¿Por qué hará que aquí? ¿Os está afectando tres días después? ¿Tenéis alguna especie de... ¿Lag? Me es imposible estudiar ahora, no cuando un buen amigo acaba de morir. Soy incapaz de olvidarlo y seguir adelante sin más. No puedo hacer eso. Ahora míalo. ¿Estáis llorando más ahora que antes? El primer día... Estos dos ya van a su puñetero rollo, lo han superado ya. Me siento mejor ahora que he rezado. Llorando a muerte y sentirse abatido son sentimientos muy distintos. Así que estoy bien. Nada es para siempre, ¿verdad? Seguimos de fecha antes de que las cosas fueran a peor. Dejad que descanse en paz, ahora deberíamos centrarnos en nuestras obligaciones. Queda menos de una semana para los parciales. Eh, eso sí que no me preocupa. Pero bueno, vamos a hacer la misión. es justo lo que necesitamos para cambiar completamente el tono de lo de Shinjiro. Elizabeth, he cumplido una misión. Dame cosas. Pero por otra parte te voy a dar yo esto. Me haces completamente una solicitud. Deja de comprerme una cosa. Clásico de Japón. Estudiante se muere pero se preocupa más por los exámenes. Ya, bueno, pero... en Japón son más desapegados. Que se muera alguien de tu clase te afecta menos salvo que seas amigo de verdad, joder. Se supone que estos sí que eran amigos, amigos. Especialmente Mitsuru y... y... y Akihiko. Esta vez es la típica cosa que suena para limpiar las gafas. De microfibra fina con una flexibilidad de absorción máxima de tamaño ideal es perfecto para limpiar gafas. Sí, la cosa es que el muerto... Ah, por amor de Dios. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y decide de esa frase Twitch censurar el bollo. No, al bollo. Porque son términos de relaciones sexuales o no sé qué por nada. O de preferencias sexuales no sé qué ponía. No he mirado de refilón el letrero, pero... la configuración del bot de Twitch es una mierda. Comprendo, al final no era cualquier trapo viejo. ¿Has traído algo más? ¿Puedo verlo? No. Le he dado las gafas de broma, por supuesto. Es una forma de decirle bien a ya bolleras, pero... Es necesariamente... Ofensivo puede. Pero bueno, qué elegancia. Aunque son llamativas, dajan una impresión diferente que las de mi maestro. y son exactamente las gafas del Persona 4 porque, por supuesto... Es un poco ofensivo, sí, pero de todas formas el bollo o al bollo se puede utilizar para otras cosas. Al bollo se puede decir también como... De otra forma, vamos, el bollo primero para empezar como postre, pero luego también decir al bollo es como ir o a la gresca o meterse todos a una pelea o meterse todos a muy juntos. Vamos. ¿Qué más da? Bueno, ¿qué opinas? La verdad es que el bigote hace que me pique bastante la nariz. No solo me confiere un semblante de inteligencia sino también de armonía. ¡Qué maravilla de objeto! Referencias. Llévate esta recompensa. Gracias. Pero lo del el yelmo del Sengoku lo hacemos luego. Vámonos a... Nadie quería volver a quedar, ¿verdad? Técnicamente hay exam... Oh. Nadie, nadie quiere quedar de verdad. Tendremos que usar el ordenador o trabajar. Podemos trabajar por las estadísticas que me van a dar me dan igual y el dinero me da igual. Lo tenemos ya al máximo por nada. ¿Qué preferís? Alguno de estos puede venirnos bien. Pero no recuerdo cuál es. Imagino que esto me sube inteligencia. simulador de granja. Y pensemos que estamos en el año 2000... ¿Qué era? ¿2001? No, ¿qué año era esto? ¿2010? Por ahí, ¿no? ¿2007? No me acuerdo el año ahora del juego. En este caso no es Star Duvali tiene que ser... ¿Cómo se llama el juego este de Facebook que había? Que también era de granja. Lo he olvidado. Pero vamos, ¿2009? Ah, algo por ahí. Eh... Puede ser el Harvest Moon perfectamente, pero no, yo estoy pensando en el FarmVille ese. Vale, sí. Eh, espérate, ¿esto me va a mejorar las cosechas? Tírale. A jugar al FarmVille. Simulador de granja. Parece un juego que simula la cosecha de cultivos. Las plantas no necesitan amor, necesitan una cantidad adecuada de nutrientes y agua. Un enano aparentemente versado en la materia da una clase sobre agricultura. Qué rollo de juego. Debería seguir sus instrucciones y medir bien el agua y el fertilizante. He conseguido producir una abundante cosecha. Creo que he aprendido algo tangible sobre el cultivo de hortalizas. Entonces no es como el FarmVille. La cantidad de cultivos que puedes cosechar ha aumentado. Ok. Por echar el día. Se ha hecho tarde, debería volver a mi habitación. No me preocupo por la inteligencia porque primero necesito nivel 5 y lo tengo ya y segundo el nivel 6 está a punto. Creo que lo conseguiremos incluso antes de estos exámenes. Las claves han terminado por hoy y nadie quiere hacer nada porque hay exámenes y esas cosas aunque no les demos importancia. Ahora que tenemos exámenes ya nadie habla de Aragaki. Supongo que la gente se preocupa por sus propios problemas. Tío, no hablaban de Aragaki ni el día que murió. Es triste, ¿no crees? La gente no lo conocía, no venía al instituto. Todo lo que no te afecta directamente es mucho más fácil poder ignorarlo. Pero bueno, ¿qué podemos hacer hoy? Oh Dios, solamente luna y abuelos. ¿Qué nivel tiene la luna? Los abuelos están al 8. Les queda dos veces para terminarlos. ¿Cómo tenemos a la luna? Pero la luna a lo mejor si no vamos a poder terminar todas y no creo que podamos terminar todos los vínculos. Nos van a faltar dos o tres. Supongo. La luna la podemos abandonar. Tiene nivel 3. La luna es literalmente yo creo la última arcana que hacer porque está disponible todos, 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 todos los días. absolutamente todos. Los abuelos no puedes quedar con ellos un día de la semana. Pero están ya a nivel 8. También son una buena arcana que dejarse pendiente y terminar en el último momento. Ambos son ambos son vínculos de poca prioridad. Son los dos vínculos de menos prioridad del juego porque puedes quedar con ellos casi todos los días o todos. ¿Qué hacemos? ¿Hierofante o luna? Ya que estoy guardo. Tengo no tengo hierofante pero lo puedo sacar. Hacemos el nivel 9 de los abuelos vamos para allá. Dejarme sacar la zona del hierofante. Me están dejando al margen en el caso del estudiante del Diego Can. No hubo testigos. Nadie oye ni siquiera un grito. Es que se hizo una hora que no existe. Bueno, da igual. Son cosas de esas del cambio de hora. Lo tenían que quitar. Es lo que siempre he dicho. Lo de cambiar de hora crea estos conflictos tan raros. Hay horas que no existen. Es como si no hubiera pasado nada o como poco nadie va a admitir que sabe algo. Le restan importancia diciendo que es un trágico caso de delincuencia juvenil pero yo creo que va más allá. Lo que quiero decir con todo esto, señora, es que la culpa la tiene la sociedad. Y probablemente el gobierno por seguir haciendo que tengamos que hacer cambios de hora que nos desajustan todos los relojes internos. Pues nada, eso es todo. Vamos a sacar personas. ¡Uh! Delicioso mono. Ven pa'cá. Luego estas personas como son de nivel alto darán buenas, buenas fusiones. ¿Qué pasa, abuelos? Hace mil años que no me... ¡Eh! Chiquilla anunció. Tengo entendido que si compras Takayaki de la Octopía y te lo comes con tu pareja acabas rompiendo... Acabaréis rompiendo. Oye, ¿qué tal te va a ti con tu churri? Pues... Regular solo, la verdad. No tenemos todavía ninguna compañera con mucho nivel. Al nivel 3 solo. Bueno, la mulata no me acuerdo, luego lo miro. Pero no también tal no ir a la Octopía. Gracias, chiquilla, anuncio. Esta vez le has hecho un mal anuncio al sitio. Pero bueno, vamos. Oh, my dear. There's a mistake there. That's not how you ride, Gekko-Con. I know, I know. I hardly ever ride it, so I just forgot how it looked for a second. I feel a little bad for all the people who've been campaigning to save the tree. Oh, speak of the devil. I'm writing a letter. Something I haven't done in ages. I'm used to the keyboard doing all the work for me. What? Is that surprising? I'm actually quite the net surfer, you know? ¿Qué pone en la carta? ¿Y por qué una carta? Escríbele un Emilio como todo el mundo. Un burofax. Recordemos que es 2000 algo. La gente aún escribía cartas a veces. Y puede que crismas de Navidad también. Me parece todo muy bien, pero yo he venido a golismear. ¿Qué es lo que pone? En el nivel 10. No nos pasemos emocionados, eufóricos. Es curioso que en esta ocasión no me dejen la oportunidad de tres puntos suspensivos. Yo es que no soy mucho de kaki, sabe usted. ¿Estamos emocionados o estamos eufóricos? Mirarle la cara al protagonista. Estoy delante, pero bueno, para el caso es lo mismo. ¿Cómo de eufóricos estamos? No demasiado, solamente emocionados. Parece que los dos confían ciegamente en mí. Sigo sin saber por qué, pero... la sensación de que estamos acheseando lazos. Yo literalmente no he hecho nada. Pero gracias. Me he despedido y a tomar por saco. Ya está a nivel 9. La pareja de ancianos se queda en espera hasta la última oportunidad. Hasta el último mes. Hola de nuevo. Los parciales empiezan la semana que viene. Ya estabas tardando en decirlo. A decir verdad, no sé si seremos muy productivos intentando estudiar por nuestra cuenta. Dicho esto, tú esfuérdate al máximo, pero tampoco te pases. Uh. Sí que le ha sentado mal. Ha dicho que no nos pasemos estudiando. Eso no se puede... Ah, pero me lo piden. O sea que... Ok, ya tenemos planes nocturnos. Veamos que echan en la tele. La tasa de cambio de hoy. Según la tasa actual un dólar son 114,30 yenes. El yen ha caído en 0,22% después de la última vez. El país se va la porra. Ya lo decía yo. Pues nada. Que se cuece por aquí. El ambiente está un poco cargado. Ah, eres tú. Disculpa, estaba pensando en otra cosa. Los invito a estudiar para cambiar de aires. Tengo que invitaros yo a vosotros dos. Parece que tienes algo que decir. ¿Qué necesitas? Vamos a estudiar. Y a ver si me sube la inteligencia ya al máximo. Bueno, así seguiré estudiando estos eventos porque son eventos. Ah, ya. Los exámenes están a vuelta de la esquina. El tiempo pasa que da gusto, eh. Voy a hacernos solo invitarnos a estudiar. Venga, aceptemos su propuesta. ¿De qué forma lo sean, primos, te puede alterar nada? Yo creo que está diciendo cosas por decir. Los dos están tomando los estudios en serio. Mientras tanto, nosotros supongo que como vamos a un curso anterior, lo que han dicho no nos dice absolutamente nada. Yo también debería hacer lo mismo. No, no. 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 La puerta está literalmente ahí. Entraré un poco, leeré un libro, haré garabatos en mi cuaderno. Esa siempre es una buena opción. Porque no tengo la opción al váter, a una... vamos a cagar rapidito. Siempre es buen momento para ir al baño, cualquier momento. Un libro rapidito de 20 minutos. No hace falta que le demos coba a Mitsuru. Todavía no tenemos su vínculo social. Pero pronto... Pero leer es para los gilis, gilis... Tras la pausa nos hemos puesto a estudiar de nuevo. La tensión sutil que se palpa en el ambiente me ha ayudado a concentrarme, ¿tú crees? ¿Desde cuándo la tensión te ayuda a concentrarte? No lo suficiente, por lo visto, pero bueno. Solo dos puntos, pensaba que aquí eran tres. Nosotros queríamos ayudar a tomar nuestras mentes de los eventos recientes, ¿verdad? ¿Crees que no nos noticamos? Sabes, es usualmente el papel de los senpais para hacer estos tipos de cosas. Pero decidimos que te lleváramos en ello. Gracias a esto, Akihiko y yo pudimos volver a nosotras. Podemos esperar que nos devolvamos el favorito. ¿Cuánto tiempo llega a estar? Sin giro en el grupo. ¿Es más de un mes o es menos de un mes? La verdad es que nunca lo calculé... Pero poco. ¿Te has dado cuenta, polleces? No, entre otras células está en una operación, los casos de apatía descienden. Sin embargo, esta vez está ocurriendo lo contrario. Dos meses llega, creo que no llega. Solo queda una sombra, debe estar inquieta. Sí, estoy de acuerdo, no lo tengo claro. Se une el 3 de septiembre. Poco más de un mes. ¿O un mes justo? No, creo que es el 4 de octubre cuando muere. Ergo, un mes y un día. Joder, macho. Yo quería más sin giro. Lo conoces una semana, no lo conoces antes, realmente le ves antes con Nakijiko, pero que se una, se una un mes escaso. O vaya. Pero bueno. ¿Las sombras pueden sentir inquietud? ¿Por qué no? Si eso es el caso, lo zanjaremos en el próximo combate. De todas formas, no estaríamos aquí, de no ser por ti, así que gracias. Misuru, tú tienes contactos y además eres literalmente la dueña prácticamente del seduto. ¿No puedes hacer algo para que nos quiten los exámenes? ¿Lo habéis apuntado? Será mejor que lo hagáis, que lo voy a borrar. ¿Aún estáis escribiendo? Daos prisa. Vale, el de matemáticas es el otro. ¿Por qué tú estás haciendo cosas de trigonometría ahí? ¿De qué es lo que enseñas? ¿Qué habéis estado haciendo todo este tiempo? ¿Escribid mensajitos? Los exámenes empiezan el martes, no hay tiempo que perder. Vamos a para el siguiente problema. ¿Qué sueño? No, esto sí que me da inteligencia. Tírale. ¿Lo habéis apuntado? A ver si tengo tiempo más que suficiente. Voy a borrarlo, en serio, lo borro ya. Y que me he enterado que uno de vosotros ha estado contando cuántas veces digo lo habéis apuntado. A ver si os sentáis. ¿Qué tal si os sentáis en los apuntes? Me he obligado a seguir despierto. No ha dicho literalmente nada. Pero el punto me lo llevo. Obviamente no es suficiente, pero vale. ¿Qué clases más interesantes? ¿Hola? La razón es que los estudiantes se centran en sus exámenes en vez de Aragaki. No obstante, por alguna razón desconocida, pongo en duda la validez de pensar así. Gracias, tostadora. La estrella quiere quedar, en principio. Aparte de la luna, que siempre. Y me parece que eso es todo, eso es todo. Aún quedan dos veces de quedar con los abuelos. No quieren subir de inmediato. A lo mejor teníamos que haber fingido más emoción en el vínculo anterior. La estrella sube. Con eso me vale. ¿Por qué he decidido no ir? No lo sé. Vamos para allá. ¿Estrella? Ah, eres tú. Puedes hacer un abuelito. Quizás sea yo quien lo esté. Me he invitado a comer. Tírale. Venga, vamos a comer algo. Oye, hoy tengo algo de prisa. Así que mejor nos pillamos unos takoyaki ya. Pero es que lo hacen de cosas raras. ¿Qué haces? Baja el ritmo y saborealo. No lo engullas como los patos. Lo malo de estos personajes es que son mucho parodia de sí mismos en muchas cosas. No, es el deportista. No puede tener tiempo para nada más. Tiene que hacerlo todo de aquella manera. Hasta tranquilízate. Un poco, ¿no? Ah, vale. Pensaba que era simplemente que tenías prisa para volver a ir a entrenar, macho. Digo, relájate un poco. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Tu comida es segura. Pueda tu tiempo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. eso sería genial y que nosotros no hemos pensado tan lejos tenemos otras cosas que hacer pues bien por ti solo un punto, ándale porra no sabría decirte... sí, seguro que sí ahora cuánto dinero hay en el atletismo porque no sé yo pero vale hayas está pensando seriamente en su futuro hayas se ha abierto conmigo sobre sus problemas tengo la sensación de que estamos echando la solo de siempre nivel 4 por lo menos se va a echar otra buena carrera he decidido no hacer eso vámonos la semana que viene tendrá lugar nuestra última operación no me entra en la cabeza quedan veinticinco días de que estás hablando he de evitar distraerme que los exámenes son la semana que viene creo que en la primera frase has querido decir mes me cuesta mucho concentrarme ya lo veo confiérame que los ánimos de todas están por los horos tras el incidente de la que cualquiera lo diría de seguir así la próxima misión sería un fracaso debemos seguir adelante gracias yo voy a lo mío esto siempre me sube la moral o tal vez no pues nada ah estudiar ok sí claro sí eso es lo que tiene porras lo he vuelto a olvidar que día era esto y las verduras veinticinco joder y las verduras el diecisiete ok seguro que no se me olvida después de los exámenes vamos yo creo que es pues al turrón grande pues es que oportuno he estado a punto de invitar a Yukari y Junpei para estudiar te gustaría unirte vamos te has quedado congelada le voy a dar gracias voy a preguntar a los demás es verdad no me veo capaz voy un paso por delante no hemos ido a las recreativas todavía pero en caso de emergencia podemos hacerlo en ese caso sí iremos un paso por delante pero yo soy muy listo no me hace falta concentrarme por lo menos eso es lo que me dicen mis estadísticas cuando lo di al triángulo que Shinjiro ni que Shinjiro no he notado nada distinto no me hace falta no me hace falta Por favor, déjame saber. Soy la persona que sugerió esta sesión de estudios, después de todo. Fuka, no tienes que preocuparte de una cosa, ¿vale? Desculpe, es solo... Yo siempre admiro cosas como esto. Ya sabes, todos los que se encuentran para estudiar juntos. Yo siempre pensaba que sería bueno ir a un restaurante en el camino de casa y ayudar a los demás. Se supone que esto es mutuo. Yo también necesito ayuda, pero si acabamos de decir que no. ¿Qué pasa con el restaurante? Yukari, ponte el traje de sirvienta, que sabemos que lo tienes por ahí. Junpei deja de ser tan Junpei. No, decías eso al principio. Esa es la respuesta. Resolvámoslo juntos. Te toca Junpei. Por lo menos riámonos de él. Es la excusa. Te toca Junpei. Creo que ha sido más productivo en ayudar a los demás, si tú lo dices. De verdad... De mentira. Casi. Pero no. El poder de la amistad. No serás capaz de decir eso en voz alta. Prefiero ir a mi bola. Venga, arriba ese equipo de segundo. Tampoco te pega. La amistad y esas cosas. Ahora vamos a matar a Dios con esa. Estamos subestimando lo que mucho le cuesta subir el del nivel 5 al 6. Oh, no. Bueno, habrá que empezar. Se acercan los exámenes. ¿Todo listo para la clase de hoy? Ajá. Adonai, Tetragama. Te has inventado la última. Hemos visto los tiempos del crecimiento mágico y ahora hemos llegado a la era moderna. Todo arte o ciencia se ramifican en subestudios a medida que avanza. También la magia empezó a subdividirse en el siglo XVIII. Algunos predicaban sobre la moral, otros se centraban en la comunicación con los espíritus y demás. Incluso hubo un hombre que fundó la psicología moderna gracias a sus investigaciones sobre la hipnosis. La hipnosis... Esto también es magia, la capacidad de ver en la mente humana. Como resultado de la fructuosa investigación mágica, la caza de brujas se hizo más común. Para evitar la práctica pasó a la clandestinidad, a las sociedades secretas. Seguro que muchos ya conocéis los nombres de alguna de estas organizaciones. La Orden Rosa Cruz, los Masones, los Illuminati... La Aurora Dorada... Es interesante, muchas de estas sociedades siguen hoy en día... ¿O siguen hoy en día entre nosotros? En cuanto a los precursores de la magia moderna son demasiados como para contarlos. Por ejemplo, está Eliphas Levi, un hombre que intentó combinar los sistemas de magia modernos y antiguos. Su literatura con un enfoque científico se sigue publicando hoy en día. Madame Blavatsky fue una maga del nombre del siglo XIX y la representante de la teosofía en vida. Muchas sociedades mágicas han surgido de la sociedad teosófica, que ella misma fundó junto a unos socios cercanos. ¿Esto entra dentro del examen? Porque la verdad es que lo estoy leyendo, pero no le estoy prestando atención. Mesmer abrió el camino a la psicología en sus estudios sobre energía... ¿Esto por qué entra en el examen? Eh, energía vital. Y Rudolf Steiner, que fue miembro de la sociedad teosófica, fundó la antroposofía, a la que llamó ciencia espiritual. ¿Qué salidas laborales tiene todo esto? Y está Lester Crowley, por supuesto, el gran mago del siglo XX. Y George... algo. Y un místico que enseñó a sus numerosos alumnos, alumnos de la doctrina del cuarto camino, también conocida como el trabajo o el sistema. De eso estaba hablando yo, ¿qué salidas laborales tiene esto? Todos ellos eran bibliotecas andantes de conocimiento esotérico. ¿Estáis prestando atención? ¿No os ha paralizado el miedo, no? Jeje. Vamos con una prueba para comprobar que habéis prestado atención. Falla la respuesta y os cambiará el signo zodiacal. ¿Eso se puede hacer? Ja, ja, Adonai Tetragambalcán, ¿cómo se llame? ¿A quién elijo? Pollo C, responde como veas. ¿Quién fundó la teosofía, grupo, que dio origen a muchas sociedades mágicas? La verdad es que me importa poco. Eliphas Levi, ¿cómo se llame? ¿O el Crowley? Eliphas Levi, Helena Blavat, el resto y el otro. Efectivamente, creo que era esta. No lo sé. Puede que sí. Muy bien, no olvides buscar purificación en tus años de mala suerte. En cualquier caso, las artes mágicas progresaron aún más con el uso práctico. Gracias al archivo y a la proliferación de estas artes por parte de las personas que hemos mencionado hoy. Etcétera. Esto no me sirve de nada. No hacía falta responder bien. Aunque sea solo para llevarle la contraria. Pues nada, otro día perdió. En el cual no hemos aprendido nada de nada. Luna, como siempre. Chiquilla, nivel 9, nada. Oh, abuelos, nivel 9, pero para subir al nivel 10 aún falta una escena. Voy a tomar, porque los abuelos técnicamente aún podrían subir este punto de forma pasiva. Voy a tomar la decisión ejecutiva de hacer la luna, aunque me cueste. Malditos exámenes. No valen pana. Tengo una vida que conozco de aquí. Vamos en pañales. Canta de maravilla. Me dijo, si mueres, cantaré en tu entierro. Y por su parte, nos conocemos desde hace mucho. Ya, muy bien, gracias, ya me lo has dicho. Tú, prefiría no conocerte. Vámonos. Uh, está pidiendo pollo. Aquí otra vez. No te vas a acabar eso. ¿Te importa si lo termino yo? Bueno. Pronto sube de nivel. A nadie le importa. Maravilloso. De nuevo, un día perdido. Anda, has vuelto. Lunes es festivo, así que tenemos los próximos dos días libres. Solo queda una sombra. Estoy motivadísimo. Hemos llegado muy lejos como para perder ahora. Hay que entrenar a tope. Hagamos que se sienta orgulloso. ¿Quién? No recuerdo a nadie. Importante últimamente que le haya pasado nada. Huesos e intestinos frágiles. El riesgo es mayor para aquellos que no hacen deporte. Cada vez hay más niños que no hacen el ejercicio que necesitan. Así concluyo nuestro informe especial del día del deporte y la salud. A continuación, las noticias. Maravilloso. Podemos sacar a pasear al perro. O ya veremos qué más. ¿Puedes hacerse estudiar para los exámenes? Estudiamos contigo. A veces me cuesta dejar de pensar en Aragaki. Aunque de nada sirve darle más vueltas a lo sucedido. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en los parciales. Entiendo que sea difícil teniendo en cuenta la situación, pero has estudiado para los exámenes. De nuevo, también estudié contigo. Bien, sigue así. ¿Y si te digo que no? Entiendo cómo te sientes, pero tienes que perseverar. Mal que nos pese la vida. Puede ser muy cruel, pero tenemos que seguir adelante. Bueno, mucha suerte. Buen chico, ahora te sacamos a pasear seguramente. Me siento mejor. No quiero hablar contigo, gracias. Solo queda una sombra. Han pasado muchas cosas, pero la siguiente es la última. Al fin lo hemos conseguido. Tan solo tenemos que vencer. Mantén la calma, ¿vale? Sí, eso ya lo veremos. Tanaka está a nivel 9. No puedo quedar con él. Vayamos a ver a Mutatsu. Mutatsu, ¿a qué nivel está? ¿Y qué? ¿Tenemos su persona? Es la torre, ahora que lo recuerdo. También está a nivel 9. ¿Puedo permitirme sacar a pasear al perro? Esto podría subir alguna otra estadística de alguien. O podemos mirar el ordenador alguna otra cosa. Pero la verdad es que los programas que tengo no sé si me valen de nada. Ligoteo, sirve para subir carisma, nada. Entrenamiento mental, tal vez. Esto no sé qué hace. Esto es si queremos atender... A los clientes en la cafetería, mejor. No nos sirve de nada. No, vamos a volver a ir ya. Esto creo que me puede dar vida. Esto creo que me puede dar PE o SP. Y esto la verdad es que tampoco lo sé. ¿Qué preferís? ¿Perro? ¿O programa de ordenador? Y ya veremos cuál. Obviamente por la noche nadie querrá hacer nada porque hay exámenes, ¿verdad? Si subo aquí al segundo piso no hay nadie tampoco haciendo nada, ¿no? Vale. Perro, ordenador. Vámonos. Buen chico. Amada puede venir con nosotros, sí, que es lo peor que puede pasar. Mientras no vayamos a ningún callejón oscuro. El perro tiene las piernas más cortas todavía, si lo piensas. No te vale la excusa. Eso tenías que haberlo pensado antes de irte por la noche a hacer cosas raras que te dijimos que no. Ya, pero también podías no haber matado... Bueno, intenta matar a Kijiko. O sea, Shinjiro. Oh, gracias. Esto es para mí. Nada más que por eso te voy a tener que volver a poner la... La escoba otra vez como arma, chiquillo. Se acercan los exámenes. Ya que se empieza el programa... Uh, es verdad. Domingos buenos. Hola, hola, señores. Bienvenido al programa de Teletián de los increíbles artículos de Tanaka. Hace tiempo que no veíamos esto. Soy el presentador Tanaka y vengo a mostrarles a los indirato mis increíbles artículos. Enseñaremos productos fantásticos a precios imbatibles. No podéis cambiar de canal. Hoy presentamos esto. Un lote jugoso de regalos de temporada. Las peras están de temporada, pero son muy difíciles de pelar, ¿verdad? Con el cuchillo para el perrete. La piel saldrá enseguida. ¿Cómo es posible que un cuchillo para pelar peras vaya a ser mejor arma que la que tiene ahora? Pero bueno. Madre mía, es maravilloso, pero todavía hay más. Teneríamos cosa que no te importa. De caramelo 2. Y todo esto por 19.000. Da igual el dinero. Me sobra. Siempre que sea para Tanaka está bien invertido. Ale. El próximo día presentaremos un lote de comida instantánea variada. No os lo perdáis. Eso es todo por hoy. Lo hemos vendido todo. Lo siento, amigos. Nos vemos el domingo que viene a la misma hora y en el mismo canal. Menos mal. Ahora sí que estamos listos. Ya se acabó el luto. Se acabó el duelo. Tenemos Tanaka. Tenemos refrescos. Todo va bien. Todo está bien en el mundo. ¿Verdad que sí, Junpei? Tengo la motivación bajo mínimos, colega. He intentado estudiar porque los exámenes son pronto, pero... No sé. No puedo superar las cosas tan rápidamente. Sí, sí. Lo que tú digas. No me cortes el rollo. Refrescos para todos. ¿Qué hacéis aquí? Normalmente lo solís ir el fin de semana. ¿Alguien va a examinarse por primera vez? Adiós. Supongo que las matemáticas las hará bien. ¿Cómo crees que le irá a polleces? Extraordinario. Normal, supongo. Igual que a Junpei. Es un robot. Técnicamente debería ser listo. Y memorizar las cosas exactamente, ¿no? Pero quién sabe. A lo mejor el procesador de tostadora de Pentium 2000 no da pa' más, ¿sabes? Yo creo que ni fun y fa. No sé, señor. La gente podría sospechar si destaca demasiado ya, pero eso tendría que hacerlo ella aposta. No sabemos si es capaz. Mañana es festivo para el Día del Deporte y la salud, aunque también es la desespera de los parciales, por lo que yo me dedicaré a estudiar todo el día. Quizás de un paseo o algo. No es bueno estar dándole vueltas a lo mismo todo el rato. Me parece todo muy interesante. A ver la tele. Que hoy es domingo y hay cosas buenas. En el próximo episodio de Phoenix Ranger, Federman R, aunque siempre llegamos al final. Tenemos que aprender a despertarnos más temprano. Episodio 34. Halcón ha dormido demasiado. Hay que despertarlo con la técnica definitiva. Ciclón, superconductor. Pues lo que yo decía. Vamos a noticias de hoy. Ala, me piro. Que os vayan dando, gente. Yo sí que aprovecho los domingos en irme por ahí de parranda. Y cuando digo de parranda, quiero decir, con lo mismo que he podido quedar hasta ahora, pero... Ah, es domingo. Es verdad. Hay que quedar con este. Lo había olvidado. Es domingo. No tenemos opciones, pero tengo que mirar mis personas y eso. Oye, ¿qué vínculo eras tú? El sol, es verdad. No sé cómo he podido olvidarlo mirándote la cara. Obviamente no tengo persona del sol, así que hay que ir a por ella. Vale. ¿Ves al chico ese de ahí, no? ¿Ya sabes por qué me ha estado siguiendo? Ah, el que me ha estado siguiendo. Estaba pensando en el otro. Sí, ya está detrás mío. El de ahí. El que habéis invertido los roles. No sé cómo quitarme lo de encima, así que mejor lo dejo a su aire y que haga lo que quiera. ¿No te parece fantástica? Puede que me quede mirándola un poquito más. Muy bien, maravilloso. Que siga lo que quiera ser que tengáis entre vosotros. Es el primer amor no correspondido bidireccional de la historia. Gracias por las cosas. Ahora dame personas. Hemos dicho que el sol... Obviamente tenía que estar súper abajo. Ah, bonita serpiente alada. Tiene potenciación de críticos. Podría ser bueno heredar. Hay que subir a esta gente. Madre mía, no sé si me va a dar tiempo a terminar alguno de estos vínculos. Espero que no se queden muchos sin terminar. ¡Hala! Vamos a echarnos unas risas con las cosas del tipo este. ¿Qué te cuentas esta semana? ¡Ah, eres tú! Ah, tienes voz, perdón. Cof, cough, etc. ¿Te importa quedarte hasta que recupera el aliento? ¿El que ha venido corriendo soy yo? A lo mejor deberías abrigarte un poco. Que ya es... Te hace fresco. ¿Quieres ponerte otra manga debajo de lo que llevas o encima? Me da igual, normal que estés enfermo. ¿Por qué no te pones una manga larga? Tal vez sea un capricho de Dios. No te preocupes, luego nos encargamos de él. No sabría decirte. No estás solo. Estrella, luna y sol están muy retrasados, ya lo sé. Pero la luna no me preocupa. La estrella y el sol... Habrá que hacerlos cuanto más podamos. Y los vínculos de la gente del grupo. Esos son los que están peor. ¿Cómo derreras la enfermedad? A lo mejor sí que eres el único al que le pasa. Pero vamos a suponer que no. Como Shinjiro. Y no nos verás preocupados. Esa es la mejor parte, no tiene sentido. Quiero que me quedara, pero si mi cuerpo pudiera ser capaz de eso, no estaría aquí, no importa lo que hago. Mi cuerpo está ahí para me lembrar. Voy a morir. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Tranquilo, que no es así. Procura no hablar demasiado. Vamos, no tiene pinta de que nos vayamos a ir. Ya nos acabamos de sentar. Dame un ratico. Procura no hablar demasiado. O sea que ni caso. Gracias, Capitán Sonrisas. Mi presencia consuela a Kamiki. La relación se ha estrechado o algo así, lo he pasado sin querer. Ups. Tres. Uff. Oh, bueno. Poco a poco. Ojalá pudiera verte más de un día a la semana. Creo que te dejé para demasiado tarde. Me he despedido de Kamiki y he vuelto a la residencia los domingos. Literalmente no tenemos otra opción que quedar con el pavo este. O no vamos a poder terminarlo. Y no estoy seguro ya, si podemos. Saludos. Pasado me ha empezado. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Hasta hace nada estaba guardando fuerzas para la botella final. Sin embargo, según me suelo estudiar para los exámenes es crucial para nuestro futuro. Para ti no. Literalmente a ti no te va a hacer nada. Eres un robot. Ya es un poco tarde, pero entraré en modo de estudio ahora mismo. Ah, es verdad, va a estudiar. Ok. Chiquillo. Lo cierto es que tenía pensado ir allí hoy, pero decidí que mejor no. Si me están con el pasado, jamás conseguiré seguir adelante. Maravilloso. Ya hemos visto la tele hoy, no sé qué intento. Pues nada, robot. Vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Y el resto de la gente dónde está? ¿Aquí, Hiko? ¿Ya ves que aquí también está Junpei? Siempre sale con lo que está descansando algún idiote. ¿Se puede saber cuánto más necesita descansar? Para que se considere descanso tienes que haber estado haciendo algo. Es que da la casualidad que estamos descansando al mismo tiempo, o sea, nada. Sí, será eso. ¿Las chicas están en el segundo piso? No sé por qué se reúnen ahí últimamente, ¿no? ¿No? O técnicamente tercer piso. Vale, robot, vamos a lo nuestro. He oído que los estudiantes participan en un evento social llamado Grupo de Estudio, antes de los exámenes. Tal actividad nos permitirá aprender más sobre nosotros. ¿Es algo admisible? Eh, ¿qué le vamos a hacer? Recibido, permíteme recuperar mis libros de texto y otras materias de estudios, porque estamos haciendo hasta ahora. Si ya los tienes, da igual. Pues te equivocarías porque tienes dos personas mirándote. Bueno, una persona y un perro. No te preocupes, esto no es ningún espectáculo, devolverle la mirada. Obviamente, concurso de miradas. ¿Desde cuándo en primaria no hay que hacer exámenes? ¿Cómo que no? Eso te lo has sacado de la nada. ¿En Japón no hacen en primaria exámenes por lo menos finales? ¿O parciales? ¿O lo que sea? Yo sí hacía. Vale, no hay exámenes que haya que estudiar con la semana anterior. ¿Ok? Ven a estudiar con nosotros, trate tus deberes, lo mismo es. El resultado va a ser el mismo. Vente pa' acá, chiquillo. Y el perro también. Además, un truco, chiquillo. Como tienes al perro al lado, si hay algún deber que no quieres hacer, se lo puedes dar de comer al perro. Perdón, ¿qué decías, robot? ¿Cómo sabes eso? ¡Qué listo eres! ¿Cómo lo has sabido? ¡Vamos, ciclón superconductora! Es verdad, no se llama un ataque tuyo así. ¿Cómo sabes de electricidad, chiquillo? Da igual que tu persona sea eléctrica. No funciona así. Tu persona es de luz, aunque bueno, tiene un ataque eléctrico, pero va aún así. ¿Quién es ciclón superconductor? ¿Es el chiquillo o es otro? Ahora no me acuerdo. Sea como fuere. ¿Que quiero llegar al final de los exámenes hoy? Ah, ya decía yo que me sonaba. Pensaba que era una técnica nuestra. Pensaba que era la teurgia de alguien. La tuya, posiblemente. Vale, nada, continúa. ¿Qué tenemos calado, chiquillo? Nos hemos tomado muy en serio el estudio, ya lo veo. Siento que estoy más concentrado que de costumbre. ¿Será verdad? Vamos, el poder de Neo Federman... No. Ni siquiera con el poder de Neo Federman podemos subir al 6 antes de los exámenes. Puede que tengamos que dedicar un día a ir a la recreativa. Querría el nivel 6 ahora. Pero no es obligatorio. Parece que Amada-san ha entrado en un estado de dormido no rem. Está en un deslumbro profundo. Dejémosle dormir. Vamos a llevarlo a su cuarto. O sea, que hoy te duermes temprano, ¿eh? Pero el otro día sí que pudiste llegar hasta las 12, ¿eh? Ya, ya. Estos chiquillos. Nada, que se duerma encima del libro. Y además lo va a ver luego, que ya verás como mola. ¿Entendido? Me wonder what kind of dreams Amada-san will have. Let's transport him carefully to prevent waking. I will accompany you on the way to his room. Pues el día del deporte y la salud no hay clase. Y la chiquilla quiere quedar mejor, ¿no? Luna va a tener que ser. Pero, ¡ay, Dios! Me acabo de acordar que no todos los días hay la prueba de inteligencia en las recreativas. No sé si voy a poder llegar al nivel máximo. Creo que nos queda un evento con el grupo de estudio en el que subir la inteligencia. Pero no es fiable. El color de la suerte para los sagitarios es el rosa. Para tener más suerte pongo una flor en la puerta. Los exámenes empiezan mañana. Parece que te tomas en serio lo de sacar buenas notas. Yo también implementaré el foque de probar suerte a la hora de repasar para los exámenes. Es verdad, por la noche podemos comer pescado. Pero por el día no, ¿verdad? Se me olvidaba comer los boles esos de atún o lo que fuera. Solamente por curiosidad. Lo cojo pero no gano, ¿no? Puede ser casualidad. No, puedo subir encanto. Ah, fallo. En la zona de tiendas técnicamente debería poder tomar el wakatsu este. El plato prodigioso. No tengo... Había otro plato que se podía pedir. No recuerdo si era en fines de semana o algo. ¡Ay, Dios! ¿Qué número más bizarro de dinero? 8, 6, 8, 8, 8, 0. Y lo que me cuesta también es 680. Muchos 6 y 8. No lo haré. Vamos a quedar. Nos lo jugaremos todo. A ver si llega a nivel 6 justo, justo, justo. Pero este sería muy justo. Con el grupo esta noche. ¿Chiquilla? Me parece ahora que se está viniendo arriba con el día del deporte y la salud. Ojalá le ilusionase tanto dar clase. Casi somos estudiantes de secundaria. Vale, no, espérate. Vamos a hacer una cosa en lugar de eso. ¿Guardar? Voy a probar. A ver cuánto... Si con esto subiríamos o no subiríamos. Bla, 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 bla. He comido pescado. No subo. Lo cual quiere decir que con el grupo de estudio esta noche no creo que suba tampoco. Faltaba más de nivel 5 de lo que pensaba el 6. Tiene que quedarle nada. Si es que tiene que estar a puntito, a puntito, a puntito. Hola, de nuevo. Parciales, 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 parciales. Voy a repetir este día. O sea que no pasa nada. Efectivamente podemos estudiar con todo el grupo de nuevo. No voy a ver la escena. Voy a saltármela un momento para ver si subiría. Eh, no. Luego puedo volver atrás, pero no sé si durante los exámenes me dejan volver hacia atrás. Cuando empiezo los exámenes ya no puedo volver hacia atrás, ¿a que no? No me dejan entrar al menú de pausa para decir... Oye tú, vuelve atrás en el tiempo. Joder. Qué rollo de mecánica. Da igual, no... No pasa nada por no tener el nivel 6 ahora mismo. Hubiera estado bien, pero nada. Volvamos atrás. Es más importante el vínculo. Ojalá hubiera subido. Si hubiera subido con estos dos puntos con el grupo, hubiera subido seguro esta noche. Pues nada. Una lástima. Pero es que tiene que estar tan a punto que es ridículo. Justo a tiempo que he deseado comer algo, tengo el estómago desesperado. Siento que podemos... Cosas. Vale. Estupendo, cámara de gourmet, que continúe esta aventura culinaria. Hoy vamos al wakatsu. Hombre, mira qué bien. ¿Me puede subir la inteligencia? Hay algo para todos en ese menú. Quiero el pescado. No, el melón no. Es que eso no me sube inteligencia. Hay un agi, 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 otro agi. Pero tengo que tener mi carne también. Creo que eso podría haber sido demasiado carácter. Hoy una chica en mi clase preguntó... ¿Quién es ese chico que quieres ir a Umiyushi con? Eh, depende. Puede que sí. Hay esqueletos y esqueletos. ¡Ey, espera! ¡Un otro especial Tokatsu! Casi que esperamos por la comida, déjame compartir un pequeño escenario de poema que escribí. Él quien te 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 es no amigo. Pero él quien te 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 te... Un sabor hasta el final. Lo odio. ¡Emergencia! Sabemos lo que se siente, vamos al baño mucho también. ¿Te has pasado comiendo? ¿Te sientes mal? A lo mejor es algo que has comido. ¿Te sientes mal? ¿Por qué tú subes tres puntos y los otros no? Se nota que Suemitsu está intentando ser amable conmigo. La sensación que bla 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 bla. Nivel 4 ¡Hala! Después de comer con Suemitsu he vuelto a la residencia. Todos locos. Pero sí, no puede haber ningún vínculo sin nadie muerto o de tu por medio. Hola de nuevo, mañana empiezan los parciales, pero estudiar. No podemos ignorar lo sucedido, cuesta estudiar en estas circunstancias. Ahora bien, por muy cruel que suene, sería imprudente ignorar nuestras responsabilidades. Intentaré pensar en la manera de centrarnos en los exámenes. Pues vamos. ¿Alguien arriba, de nuevo? Que se esté escondiendo para no hablar. Ok. Falta la mitad de la gente, pero sí, vamos a estudiar. Alcuno nos está costando concentrarnos en estudiar para los exámenes. Por eso había pensado en organizar un grupo de estudio para todos. ¿Qué te parece? Pues lo de siempre, vamos. ¿Opinas lo mismo? Pues decidido, les pediré a todos que se alunan de inmediato. Espérame en la mesa de ahí cuando estés listo. Nos vemos enseguida. Bueno, entonces. Decidí de tomar esta sesión de estudios para nosotros concentrarse en los exámenes. Amada, te invitaste a nos acompañar para que puedas enfocarse en tus propios estudios. Tu presencia está bienvenida aquí. Gracias por invitarme. Me aseguraré de no ser un problema a todos. Para el resto de ustedes. Quiero que tengas un ejemplo adecuado y tomar tus estudios en serio. ¿Estás estudiando con nosotros, Koro-chan? ¡Muy bien! Koro-maru-san dice que nos acompañará aquí mientras estudiamos. Bueno, no eres un pequeño trabajador de trabajo. Como Junpei ahí, que no puede parar de llorar. No puedo realmente confiarlo. No me preocupes estar en su lugar. Me encantaría ser uno. Ser perro no es fácil. Dame la patita Junpei. No le sigamos el juego que luego se nos crece. Me pregunto si realmente en inglés lo que pone aquí no es ser perro es duro. Literalmente, being a dog is rough. Rough es como suelen hacer la onomatopeya del ladrido del perro. ¿Es eso lo que quiere ser esta frase? No veo al protagonista diciéndolo, pero vamos para allá. ¿Quién sabe? ¿Tal vez no? Koro-maru-san puede no tener obligación de estudiar, pero tiene otra misión importante. Es cierto, cuando se ha venido a vivir con nosotros ha dejado de defender el templo, pero sí. ¿Por qué eso también está en serio? Queríamos hacer una broma con lo del ladrido del perro. Saber que todos me están observando hace que tenga que ser más responsable. Presión social. Tres puntos. Sigue sin ser suficiente. Porque me ha faltado un poquito, creo. Todo por culpa del tipo de la luna este. De todas formas, creo que con nivel 5 podemos sacar la máxima en otro en el examen este también. Siempre que responda bien a las preguntas, de las cuales ha pasado bastante tiempo esta vez. No sé si me voy a acordar, pero eh, ¿qué más da? Eso termina la sesión de estudios de grupo. Es hora de un descanso mucho. Le podemos echar la culpa al muerto si fallamos. Vale, al turrón. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Los exámenes parciales del segundo trimestre empiezan hoy, duran 5 días acá. Lo de hacer todos los exámenes seguidos, eso sí que no lo hacíamos nosotros, excepto en los finales, 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 finales. ¿Esta pregunta te suena? ¿La hormona de dopamina está relacionada con la sensación de éxito? ¿Nombra un síntoma de su sobreproducción? ¿Sobreproducción? Ego excesivo. Autoglificación. Adicción. Apatía. No, pero ahora, como todo es apatía aquí, no, pero es adicción. Entullo que es la correcta. ¿Qué es un Shinjiro? ¿Esta pregunta te suena? ¿Quién es considerado por muchos como el primer numerólogo cuyo nombre perdura en el bla 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 bla? Sobre el teorema matemático. Apatía otra vez, excepto con H y con I. A ver, tiene que ser el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Es que no me acuerdo la clase de lo que hablamos, pero tiene que ser Pitágoras, ¿no? Sí, vale. Pero no recuerdo haber dado esa clase, ha pasado demasiado tiempo esta vez. Pero, por otro lado, mira, ya estamos... Hemos vuelto a adelantar al calendario en el juego. ¿Esta pregunta te suena? ¿Qué ocurre cuando la existencia eléctrica llega a cero? Esto me lo chivó el chiquillo el otro día. Es un ataque del Neo-Federman, aparentemente. Vista, es la palabra que utilizaba para Neo-Federman cosas. Superconductividad. Pero sí, hablaba de no sé qué del amor el tipo, el profesor rata ese. Nuestro querido profesor rata. ¿Esta pregunta te suena? ¿Por qué no estamos en automático todavía? ¿Qué significa el profesor Spill the Beans? Ok. Revelar un secreto. Ahí sí que no me pillan. Es el último día. Esto va en automático, así que menos mal. Las preguntas están chupadas. No han sido muy difíciles, de todas maneras. El bolígrafo no para. Se podían sacar con lógica, que casi siempre se pueden sacar con lógica, pero bueno. Hoy ya no tengo más exámenes, y la gente vuelve a querer follís, que no me lo puedo creer, ¡por fin! Esta vez sé que lo hice bastante bien, estoy impaciente por ver los resultados. Ahora, espero que con nivel 5 sea suficiente, pero creo que sí. Ha pasado más fácil de lo que esperaba. Aún así, la he pifiado en algunas. Si sabes que la has pifiado, ¿cómo sabes que la has pifiado? Generalmente, si fallas, es porque no sabes. No sabías la respuesta. No sabes que está mal, a lo mejor ha colado por casualidad. ¿Ya que son tipo test? Bueno, supongo que podría haberlo hecho mejor. Ok, sí, definitivamente follís, que es. Ah, también no puedo mirar el libro después del examen, sí. Pero normalmente, yo cuando hacía los exámenes, lo que no tenía ganas era de mirar el libro para ver las respuestas. Después tenía ganas de tirarme por un puente a lo mejor, pero no de mirar el libro. Vámonos. Lo dejamos... Ah, no. No, ha pasado menos tiempo del que pensaba, perdón. Pensaba que íbamos más pillados de tiempo. Nada. Podemos hacer un follisque, a lo mejor, para rebajar tensiones. ¿Con quién hacemos follisque? Tenemos toda... Uy, lo más importante. He estado pensando, normalmente si hay una vacante en alguna parte, traen a una persona nueva, ¿no? Es decir, si le pasara algo a alguien del consejo estudiantil, a lo mejor podría entrar yo. Si no le ha pasado ya al tipo ese repeinado, no le va a pasar ahora. Oye, aquí viene esa mirada, tú es como si fuera una criminal o algo así, en potencia. No soy tan mala, me la ganaré sin hacer trampas. Vale. Hablemos de follisques. Fuca, Yukari, aunque Yukari no va a subir en este momento, pero da igual la cuatro ojos. Yuko, ¿qué nivel tiene? Yuko tiene que estar bastante de nivel. La mulata. Nada. Esto, ahora el luz de la luna ya no importa. ¿Ves qué bien? Por fin podemos hacer, joder, menús. Por fin podemos hacer los vínculos que queramos. Básicamente, cuádruple follisques. De todos los follisques que tenemos, ¿cuál preferís? Veamos un momento las estadísticas. Mmm, tú no importas. Tres. Nada. Tres. Chandalman, nada. Nivel siete, cuatro ojos. Nivel seis, solamente la encargada del equipo pensaba que tenía más nivel. Pensaba que tenía bastante más nivel. Ok. ¿Qué preferís? Yukari, Fuca, mulata o cuatro ojos. Elegir una. Envenenar gatos. Perdona. ¿Qué arcana eras? Sacerdotisa. Un segundo. Yuhu, tenemos ganga. O sea, la envenenar gatos. Hola, pues ya te gustaría venir de compras conmigo. ¿Vas a comprar veneno para gatos? ¿Eso se vende? Vamos. Gracias, vamos a hacer el comercial de Paulonia. O Paulonia, que es como se llama, no es que esté en Paulonia. ¿Has ido a comprar medicina? ¿Has ido a la farmacia? ¿Por qué has ido a la farmacia a comprar ingredientes? ¿Por qué has ido a la farmacia? ¿De verdad lo necesitas? Empieza por lo más básico, no por comprar drogas. El ingrediente secreto es paracetamoles. Así no te puedes sentar mal, no. Así no es como funciona. ¿De verdad lo necesitas? Va a cocinar meta. En ese caso, sí. ¡Wiii! Empieza por lo básico. Deja las droguitas. ¿Por qué has ido a la farmacia entonces? No hay nada que se te dé bien. Y tu persona, eres muy trabajadora. Trabájame esta. No, eso no es verdad. Quiero decir, todos en nuestro grupo trabajan muy duro. Y además de eso, creo que todos tienes algo que estás bien. No yo. Quiero decir, supongo que estoy bien con máquinas, pero eso es todo. Es honestamente no es worth mencionar. ¿En serio? Solo me gusta. Ya, pero esto es un anime. Ya, pero esto es un anime. Así que si te gusta la tecnología, quiere decir que sabes hackear la base de datos de la CIA y cosas así. Es lógica anime. No hackeaste la base de datos ya del grupo Kirillo. No hackeaste la base de datos ya del grupo Kirillo. Excepto que no me dan dinero para comprar armas. Eso no es verdad. A lo mejor tienes razón. ¿Por qué crees eso? No pasa nada. Podemos trabajar con ello. No pasa nada. Podemos trabajar con ello. No pasa nada. 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 Creo que Fukara confía en mí. Al contrario que antes. Parece que nuestra relación se ha estrechado. Follis que en ciernes. Solo cuatro, pensaba que era cinco ya Que lento, vamos Fuka y yo hemos vuelto juntos a la residencia Ah, cierto He comprado armas en la teletienda Perro, ¿quieres un cuchillo? ¿Qué pasa, tío? Por fin han acabado cinco días infernales ¿Te parece que vamos a Tartarón? No Vale, si nos despejamos, no Por mucho que cambien las cosas aquí, eso no va a cambiar No vamos hasta el último día Ahora que lo pienso, las plantas Uff, mucha gente para hablar Voy a ver primero las plantas Dame las espinacas Ay, no sé si no compré extras Se me olvidó comprar espinacas Ya decía yo que se me olvidaba algo Pero bueno, cinco no está mal Plantemos Curado estado salteado, la verdad es que también es necesario Ala, pa' dentro A lo mejor podría haber plantas nuevas en algún momento Creo que las hay Pero no sé si estarán disponibles todavía Me he excedido Vuelve al vestíbulo Vale, que os contáis Pero antes la tele Los antropagolos cultores han calculado otra fecha Dicen que una semana comenzarán a aparecer nuevas víctimas de apatía O vale Uff, por fin hemos terminado los exámenes Creo que esta vez no me han salido muy bien Me ha costado la vida recordar términos y ecuaciones ¿Cómo te ha ido, polleces? Sigo sin entender por qué tenemos que recordar ecuaciones No es que sea una cosa O sea, simplemente aplicarlas bien debería valer Pero bueno, memorizar ciertas cosas en ciertas asignaturas me parece absurdo Pero vale Como siempre Eso es estupendo Así no tendrás que preocuparte por las notas No siento el habitual de después de los exámenes ¿Y tú? No, yo tampoco No podría estar mejor que Shinjiro ni que Shinjiro ¿En serio? No puedo relajarme Porque se acerca la última operación ¿Es por eso? Supongo que te tomas las cosas con más calma que yo Nah, no, no puedo volver a contestarle Me preocupaba cómo afectaría la muerte de Ara Gaki al resto del equipo Pero parece que no está dejando que los desanime Nos estará dedicando una sonrisa desde arriba ¿Sinjiro muerto abono pa' mi huerto? Pues casi sí Teniendo en cuenta lo mal que lo habéis pasado Oye, ¿qué hemos hecho con las cenizas de Shinjiro? O con su cadáver, por cierto Podemos utilizarlo para abonar las plantas de verdad de arriba Que le gustaba mucho regarlas y tal Teniendo en cuenta lo mal que lo habéis pasado Habéis hecho un trabajo excelente en los exámenes Como lo sabes, no han salido las notas Deberíais ir a disfrutar de este fin de semana Mis materias favoritas son la... Son teoría táctica, ingeniería mecánica y análisis de datos No tenemos ninguna de esas asignaturas Te lo has inventado Y si no, ¿cómo son los profesores que no los hemos visto? No me puedo creer que no haya ninguno que no lleve un casco espacial o algo así Por desgracia, los exámenes no cubren esos temas Así que en cuanto a los resultados estoy en la mierdísima Como diría Junpei Deja de juntarte con él ¿Qué te hemos dicho? Antes muerto que juntarse con Junpei A ver si te entra en la cabeza Todavía no era... Ah, no, esto era el 25 El 17 eran las verduras, nada En primera no tenemos exámenes Pero en secundaria no me... ¿Cómo que no tenéis exámenes? ¿Querrá decir finales o parciales o algo de eso? Esto tiene que ser una... Creo que lo que quiere decir es que no tienen parciales Que no tengan exámenes es imposible ¿Son muy difíciles? Eh, no lo sabes tú bien No, la verdad Son una tortura Yo creo que lo que quiere decir es que no tienen parciales No tiene sentido que no tengan exámenes Eso está mal Sin duda Que no eres tan chiquillo Muchísimo Pues qué pena Vale, podemos sacar a pasear al perro Podemos sacar a pasear al Junpei Que sí que tenemos que hacerlo Porque va a subir a nivel 3, creo Aquí Hiko está ya subido en la cocina O podríamos... Nada, porque están ambos al 9 Por las noches no es importante Podemos terminar esto Pues sacamos a pasear al Junpei, la verdad Eh, subimos a azotear Nos encargamos de las plantas Sí, aunque ojalá hubiera sido con las espinacas No con las cebollas Pero vale Yo les he hecho el ojo de vez en cuando Pero creo que es mejor que las toquete Que no las toquete si no estás tú Bien pensado Nueva habilidad, por fin Vamos para allá Se me ha olvidado subir al segundo piso A lo mejor había alguien que... Sí, eso creo Vamos a comérnosla ya Sin sacarlas de la tierra todavía Muerde la maceta ¿Estás durmiendo bien? ¿Se te ha ido la pinza por fin? No te comas las cosas que preparé Fuka Efectivamente Está durmiendo bien Has madurado mucho Espero que hayas aprendido la lección ¿Qué lección? No sé No, sobre todo cuando lo dices así Me las voy a comer igual Voy a intentar que se me olvide cuanto antes John Pai ha aprendido cosas nuevas cuidando el huerto Pero luego al final ha dicho algo de béisbol por algún motivo Como siempre Pero por fin tiene alguna ventaja Potenciación de críticos es bueno Probabilidad y potencia O sea, bueno del todo Veámoslo por el lado positivo No tendremos que volver a subir con él aquí arriba nunca más He arreglado las macetas de la azotea con Junpei Bien, es domingo Es un buen día para dejarlo Pero antes Espera Tengo mensajes ¿Merece la pena hacer alguno de vosotros? Chandalman es una buena oportunidad Aún así no aceptamos nunca Aceptamos después porque primero están acá Medicastro Medicastro No es una buena oportunidad Robabicis No es una buena oportunidad Podemos subir al Chandal Y tenemos que quedar con el del Sol Oh porras Es una putada Porque es una buena oportunidad Para subir al Chandalman Porque está A medio camino De subir de nivel Entonces es el momento De quedar con ellos el domingo Pero tenemos que quedar Con el Capitán Sonrisas Es un dilema Pero si voy a cortar hoy No me voy a cortar Ni de coña De quedar con el tipo del Chandal Así que Espero que Cuando saquemos a pasar al perro Nos lo encontremos por ahí Contamos con ello Porque El próximo día Obviamente Lo primero es Tanaka Lo voy a hacer ya Porque luego se me va a olvidar Y cortamos después de Tanaka Dos Tanakas el mismo día Ya lo creo que sí Es la única ventaja de los exámenes Hola, hola Os doy bienvenida Al programa de teletienda Los increíbles artículos de Tanaka Soy el presentador Tanaka Y bien como sal Os entiendo Mis increíbles artículos Os enseñaremos productos fantásticos A precios imbatibles No podéis cambiar de canal Hoy os presentamos Un lote de comida instantánea variada No tenéis tiempo Para preparar una comida completa O quizá te apetece Algo rápido y sencillo ¿Qué dices? De este curry instantáneo Lo quiero Dame cien Cien mil Dámelos todos Y te llevarás cinco Pocos son Dame más Este artículo debería estar En cualquier despensa Madre mía Es maravilloso Pero todavía hay más También añadiremos ramen instantáneo Adivinas la cantidad Diez Y todo esto por day Encima más barato Que lo anterior Es un producto especial De edición limitada Que eso estará disponible hoy Eso es solo hoy Dame, 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 dame Dame, dame, dame Pa' adentro Compra más de uno ¿No puedes comprar más de uno? El próximo día presentaremos Un lote divertido de Halloween Vaya por dios Qué oportuno No os lo perdáis Eso es todo por hoy Lo hemos vendido todo Lo siento amigos Nos vemos el domingo que viene La misma hora Y en el mismo canal La teletienda ha terminado Y nosotros También Nos vemos La semana que viene La semana que viene No creo que pueda hacer Live stream Los viernes Ni la que viene tampoco Pero sábado y domingo sí Así que bueno El sábado haremos otras cosas El domingo sigue habiendo persona Así que eso Hasta luego Nos vemos La semana que viene Adiós Ups Botón equivocado